Una en punto de la tarde y la reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en Cartagena ha generado algunas protestas de los opositores y simpatizantes del presidente venezolano. Carlos Cataño, ¿qué ha pasado en estas protestas? Mabel, tenga usted muy buenas tardes. Pues por fortuna han sido unas protestas muy pacíficas, que no han representado ningún riesgo ni para la seguridad ni para la movilidad aquí en la ciudad de Cartagena. Incluso no han ameritado ni siquiera una intervención policial porque lo han hecho de manera muy prudente. Y han sido por fortuna en lugares distintos, algunos para respaldar la presencia del mandatario venezolano, otros para criticarla. Militantes y simpatizantes del Centro Democrático lideraron la protesta contra el mandatario venezolano en Cartagena. Aquí no queremos sino demócratas que respeten la libertad de expresión, que respeten la libertad y movilidad del pueblo venezolano y de todos los pueblos de América. Aquí no queremos dictadores. Incluso sugirieron al presidente Santos cuestionar a su homólogo venezolano. Al presidente Santos, ¿por qué no le exige al gobierno de Maduro? La lucha sigue. Mabel vive. En otro sitio de la ciudad, el jefe del Estado de Venezuela era declarado bienvenido y exaltaban su respaldo a los procesos pacifistas que adelanta el gobierno Santos con las FARC y el ELN. Muy buena, muy buena porque es el momento preciso de la integración de los pueblos. Hay momentos para todo y este es el momento de la paz. De la paz para Venezuela, de la paz para Colombia, de la paz para América Latina. Pero la mayoría de los cartagineros se muestran indiferentes a esta cumbre, pues aseguran que resultan repetitivas y generalmente no solucionan los problemas binacionales.